Vas a ver las cosas claras Si no quieres volver a lo de antes Es más fácil decir que empezar a hacerlo Hoy la soledad es compañía Porque mi humor va cambiando Mientras río empiezo a pensar Porque cada día soy alguien Alguien distinto El amor está viajando Todo el mundo quiere a alguien más Ya no sé cómo puede seguir así Nunca lo mismo No quiero perdonar Quiero que te des cuenta Hace tiempo que no Hace tiempo que no Vamos a tiempo Aprovechar Aprovechar Para verlo ahora Ya después Va a ser muy tarde Aunque mi humor va cambiando Mientras río empiezo a pensar Porque cada día soy alguien Alguien distinto Alguien distinto El amor está viajando Todo el mundo quiere a alguien más Ya no sé cómo puede seguir así Nunca lo mismo Alguien distinto Alguien distinto Alguien distinto Alguien distinto ¡Suscríbete al canal!